La Palmas Arriba ¡Las palmas arriba! ¡A ver! ¡Las palmas arriba! ¡A ver! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, sí, Señor! ¡Padre te alado! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo te alado! ¡Sí, Señor! ¡Poblos todos! ¡A ti las manos! ¡Por qué grande! ¡Jehová! ¡Balón de guerra! ¡Presente! ¡En todo el mundo! ¡Porque viene el gran terrible! ¡Santo! 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 ¡A ver! ¡Las palmas! ¡Aleluya! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo te alado! ¡Santo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué raro, Padre, que esta noche! ¡Abesar, hermanos! ¡Fuebo todo! ¡Batil de su mano! Aclamado a Dios con tu niño Yo no puedo batirle su mano Aclamado a Dios con tu niño Porque Jehová es la quísima y temible Rey grande sobre todo en la tierra Porque Jehová es la quísima y temible Rey grande sobre todo en la tierra Porque Jehová es la quísima y temible Rey grande sobre todo en la tierra Porque Jehová es la quísima y temible Porque Jehová es la quísima y temible A ver, la palma Cantando a Dios con tu niño Cantando a Jehová todos los pueblos Porque Jehová es la quísima y temible Cantando a Jehová todos los pueblos Porque Jehová es la quísima y temible Que Jehová es la quísima y temible Danzando, saltando, saltando, saltando Saltando, saltando se hallaba Aleluya Cristo, 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 Cristo A su nombre Con los pocos Aplamado a Dios con tu vida Porque Jehová es altísimo y temible De grandes sonrisa en la tierra Porque Jehová es altísimo y temible Poderoso en todo el mundo Porque Jehová es altísimo y temible De grandes sonrisa en la tierra Porque Jehová es altísimo y temible Poderoso en todo el mundo Cantaba Jehová, cantito nuevo Cantaba Jehová, todo el mundo Porque Jehová es altísimo y temible Y vino de su previa a la banda Cantaba Jehová, cantito nuevo Cantaba Jehová, todos los pueblos Porque grande y fuerte es Jehová Y vino de su previa a la banda Santo, alabar gozo Cristo, 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 Cristo A su nombre, gloria a Dios Oh sí señor, oh padre te alabo Te alabamos señor en esta noche Porque tú eres maravilloso Porque tú eres eterno Porque tú eres poderoso, rey de reyes Palabra gozo A ver gozo Salta al mundo 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 A la banda A la banda Alza palmas Hacia los cielos Habla nuevo Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Que precioso Cuando los soldados de Cristo marchan Hacia la patria celestial Alábalé ¿Cuántos son libres? A ver, ¿cuántos son libres? ¿Me escucho? ¿Cuántos son libres? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces las manos arriba Las manos arriba Y las palmas con gozo Las palmas con gozo Las palmas con gozo A ver, a ver, lo siento, lo escucho Las palmas arriba Las palmas arriba Ahora le decimos ¡Libre soy! A ver, ahí hay manos, a ver Gozo A ver ¡Oh, santo! ¡Santo! ¡A Jesús! ¡Oh, aleluya! 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 A ver los que están libres, nos bajaron libres por la sangre de Jesús De Jesús, libres de Jesús Oh Señor, soy libre, a ver los hermanos Hay poder de Jesús, hay Jesús y salvando Hay poder de Jesús, hay Jesús y salvando Las paredes que me ataban, fueron rotas por el Señor Los pecados que me agonieron, fueron limpias por el Señor ¡Chantos! Hay poder de Jesús, hay Jesús y salvando Hay poder de Jesús, hay Jesús y salvando Las paredes que me ataban, fueron rotas por el Señor Los pecados que me agonieron, fueron limpias por el Señor ¡Chantos! Libres, libres, soy, por su gracia libre tú Puedo cantar y alabar, con libertad puedo cantar Libres, libres, soy, por su gracia libre tú Puedo adorar y exaltar, con libertad puedo adorar ¡A la hora, a la hora, a la hora! Libres, libres, soy, por su amor libre tú Cantaré, alabaré, con alegría ¡A la hora, a la hora! Cansaré, saltaré, con alegría, me acosaré Libres, libres, soy, por su amor libre tú ¡Alabaré, con gozo! ¡Cristo! ¡Cristó! 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 ¡Aleluya! ¡A las palmas! La mano, la mano, se arriba, la mano, se arriba A las palmas Díselo, díselo a Dios, soy libre ¡Libre! 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 ¡Con gozo! Juan Carlos, a ver, ya viene la roca fuerte, con gozo, con gozo, aleluya Las palmas con gozo, las palmas con gozo, las palmas con gozo ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre las palmas, a ver! Hay poder, Jesús, el Jesús, mi salvante Hay poder, Jesús, el Jesús, mi salvante Las palmas con gozo, las palmas con gozo, los pecados que me adoraba Fueron limpiar por el Señor ¡Así es! Hay poder, Jesús, el Jesús, mi salvante Hay poder, Jesús, el Jesús, mi salvante Las cadenas que me ataban, fueron rotas por el Señor Las cadenas fueron rotas, ¡sí, Señor! Libre soy, libre soy, por su gracia libre estoy Oigo cantar y alabar, conmigo batar, puedo cantar Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Puedo adorar y alabar, conmigo batar, puedo adorar Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Demuestro ser libre, saltando, danzando, danzando, saltando, danzando, saltando, saltando Con gozo, con gozo, con gozo, aleluya Para mí mis hermanos de Chihuahua y Pugio, mis hermanos de Barrios Altos Para mis hermanos de las Asambleas de Dios, para mis hermanos de la Pente Costal Para mis hermanos de la Iglesia y de la Profecía Y en general para el Cuerpo de Cristo Las palmas arriba, las palmas arriba Aleluya, aleluya, aleluya Vamos a la iglesia, tu venido, tu has venido a lavar a un Rey de Reyes El Señor de señores, aquel que saca tu vida de rollo Vamos, alábale, alábale, oh, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, poder Oh, poder, 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 aleluya Oh, recibiréis poder, dice tu palabra Oh, y alábale, alábale Oh, alábale, 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 joven Alábale, alábale, oh, acuérdate de tu creador y los días de tu juventud Con su Señor Oh Dios Oh Dios Espíritu Santo Consuela mi alma Espíritu Santo Quiero encontrarte Espíritu Santo Quiero vayarte Oh Dios Espíritu Santo Tú eres la promesa Espíritu Santo Tú eres la verdad Espíritu Santo Quiero conocer a mí Espíritu Santo Consuela mi alma Espíritu Santo Te estoy buscando Espíritu Santo Te estoy buscando Espíritu Santo Quiero encontrarte Espíritu Santo Quiero vayarte Oh Dios Espíritu Santo Tú eres la promesa Espíritu Santo Tú eres la verdad Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Consuela mi alma Oh Dios Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo Consuelo mi alma Espíritu Santo Quiero vayarte Aleluya Santo 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 Se va Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh si se me hace A la hora de conozco Espíritu Santo Te estoy buscando Estoy buscando Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero encontrarte Espíritu Santo Quiero vayarte Espíritu Santo Tú eres la promesa Espíritu Santo Tú eres la verdad Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Consuelo mi alma Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Consuelo mi alma Espíritu Santo Quiero conocerte Que Espíritu Santo consuela mi alma ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡A su nombre! ¡Oh, Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡Ares atando con gozo! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo! 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 ¡Aleluya! ¡Ya la vamos, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a cascoso, Padre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Ven a mí! ¡Espíritu Santo! ¡Como a mí! ¡Espíritu Santo! ¡Ven a mí! ¡Espíritu Santo! Todos mis seres de neocita, revísteme con tu poder Todos mis seres de neocita, revísteme con tu poder Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, espérate de aquí Satúrame con tu poder, el alma mía tiene sed de aquí Satúrame con tu poder ¡Adiós! Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo Todo mis seres de neocita, revísteme con tu poder Todo mis seres de neocita, revísteme con tu poder ¡Adiós! Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo El alma mía tiene sed de aquí Satúrame con tu poder El alma mía tiene sed de aquí Satúrame con tu poder ¡Adiós! El alma mía tiene sed de aquí Satúrame con tu poder El alma mía tiene sed de aquí Satúrame con tu poder El alma mía tiene sed de aquí que la alma mía tiene sed de ti, satúrame con tu poder. Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, oh si señora, a ver esa palma con gozo, aleluya, cuantos queremos habitar bajo el abrigo del altísimo, te protegeré bajo la sombra del omnipotente, a ver esa palma con gozo. El abrigo del altísimo. ¡Oh Dios, Dios! Esperanza mía, castillo mío, en quien eres tratado, oh aleluya, aleluya, vamos a declarar victoria en tu vida, iglesia, declarar victoria en tu vida, aleluya. ¡Aleluya! 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 Quiero vivir y habitar bajo tu abrigo altísimo, porque seguro honraré bajo tu abrigo altísimo, porque seguro estaré bajo tus ojos, mi Dios. ¡Oh, sí señor! Aleluya Protégenos mis hijos, líbranos de las tentaciones, líbranos de lo mal, líbranos de tu pueblo, guarda a tus hijos, ¡santo! Oh, sí, Señor, aleluya Oh, sí, Señor, tú eres mi castillo Oh, sí, Señor 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 Para sentir a tu corazón, abrígame, oh Dios, abrígame Protégeme, oh Dios, protégeme Protégeme, oh Dios, protégeme Con tu mano llena de unión, protégeme, oh Dios, protégeme ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, aleluya! Los santos cantan gloria a todos Tus ángeles se gozan ¡Oh, Dios, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, sí, Señor! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Dios, aleluya! ¡Oh, Dios, aleluya! Señor, tú venciste, Padre, al enemigo, Señor Y nos ha dado, Señor, victoria, pobre ¡Victoria, Señor! ¡Aleluya! ¡Y libertad para alabarte, mi Rey! ¡Pero exaltar tu nombre, Señor! ¡Vamos, iglesia, alábale! ¡El Señor te hará el Espíritu de poder! ¡Y no de cobardía! ¡Espíritu de poder! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Llena, Padre Santo! ¡Victorioso es mi Cristo! ¡Victorioso es mi Rey! ¡Victorioso es mi Rey! ¡Victorioso es tu Rey! Me ganó la batalla, el enemigo ¡Y me dio la libertad! ¡Sí, Señor! Me ganó la batalla, el enemigo ¡Y me dio la libertad! Con jubilo le alabaré Con pandero le exaltaré Mostrado a sus pies Humillado le adoraré ¡Vamos, Líder! Con jubilo le alabaré Con pandero le exaltaré ¡Sí, Señor! Mostrado a sus pies Humillado le adoraré ¡Oh, Dios! ¡Poderoso es mi Cristo! ¡Poderoso es mi Rey! ¡Poderoso es mi Cristo! ¡Poderoso es mi Rey! ¡Levantemos nuestras manos y adoraremos! ¡Mientras hacemos a tu majestad! ¡Levantemos nuestras manos y adoraremos! ¡Mientras hacemos a tu majestad! ¡Victorioso le alabaré! ¡Victorioso le adoraré! ¡Por tu amor y gratitud! ¡A Jesús el Salvador! ¡Victorioso le alabaré! ¡Victorioso le adoraré! ¡Por tu amor y gratitud! ¡Oh, Jesús el Salvador! ¡Oh, Jesús el Salvador! ¡Aleluya! ¡Padre! ¡Oh, sí, Señor! ¡Victorioso es mi Cristo! ¡Victorioso es mi Rey! ¡Le ganó la batalla al enemigo! ¡Y me dio la libertad! ¡Oh, Jesús! ¡Jerifícate, Padre, en esta noche! ¡Como a tu pueblo, Señor! ¡Ahora! ¡Ahora, Padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Jesús! ¡Oh, Dios glorioso! ¡Oh, sí, Señor! ¡Jerifícate, Padre, en esta noche! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Eleluya! ¡Oh, Dios! ¡Victorioso es mi Cristo! ¡Victorioso es mi Rey! ¡Victorioso es mi Cristo! ¡Victorioso es mi Rey! ¡Le ganó la batalla al enemigo! ¡Y me dio la libertad! ¡Le ganó la batalla al enemigo! ¡Y me dio la libertad! ¡Con jubilado! ¡Con jubilado! ¡Le ganó la batalla al enemigo! ¡Con bandero, le exaltaré! ¡Con jubilado a sus pies! ¡Jubilado, le adoraré! ¡Con jubilado, Señor! ¡Con jubilado, le ganó la batalla al enemigo! ¡Con bandero, le exaltaré! ¡Con jubilado a sus pies! ¡Jubilado, le adoraré! ¡Oh, Dios! ¡Victorioso es mi Cristo! ¡Poderoso es mi Rey! ¡Poderoso es mi Cristo! ¡Poderoso es mi Rey! ¡Levantemos nuestras manos y adoraremos! ¡Y salve a su majestad! ¡Sí, Señor! ¡Levantemos nuestras manos y adoraremos! ¡Y salve a su majestad! ¡Victorioso le adoraré! ¡Victorioso le adoraré! ¡Vuestro amor y gratitud! ¡Oh, Jesús, el Salvador! ¡Victorioso le adoraré! ¡Victorioso le adoraré! ¡Vuestro amor y gratitud! ¡Oh, Jesús, el Salvador! ¡Oh, Dios, aleluya! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, Dios, glorioso! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Oh, Padre, te alabamos! ¡Oh, te alabamos, Señor de noche! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Jesús! ¡Y en todo tiempo! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios, eres mi Rey! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, Dios, glorioso eterno Padre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, Padre! ¡Oh, Dios, gloria! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Ah, no! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, gríndale palmas, Iglesia! ¡ either way! ¡Oh, ahí, ahí! ¡Ese poder! ¡Ese poder! ¡Aleluya! ¡Oh, se rompe el amor! cadena del enemigo, de una perturbación, Señor, aleluya. Hoy, Padre Santo, reprende, Señor, porque hay poder en la sangre tuya. Hoy, poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, 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 poder. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, llena, 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 llena. Oh, sí, Señor. Poder, 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 aleluya. Oh, llena, 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 llena. Oh, sí, Señor. Oh, aquel que cambia tu vida. Aquel que saca tu vida, me voy a decir la palabra del Señor. Oh, llena, 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 llena. Oh, Dios. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová, varón de guerra. Oh, sí, Señor. Oh, Dios. Los Santos, los Santos, el Padre, los Santos, el Padre Oh, sí, señor, los santos te adoran, el rey se viste de poder esta noche, Jehová, balón de guerra, cántico nuevo a Jehová, te lavaré en todo tiempo, te lavaré en todo lugar, santo, 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 santo. ¡Vámonos, acláralo! En tu nombre vives tú, todas rodillas se donarán, se postrarán y confesarán que tú eres el salvador. Entre las naciones levanta tu señor, Jehová, balón de guerra, en tus alabanzas es santo, Señor, Jehová, balón de guerra. En tu nombre vives tú, todas rodillas se donarán, se postrarán y confesarán que tú eres el salvador. En tu nombre, mi Jesús, todas rodillas se donarán, se postrarán y confesarán que tú eres el salvador. Chanto, en tu nombre, Padre, todas rodillas se doblarán, en tu nombre, Señor, reyes, reinos, naciones, se doblarán, todas rodillas, bajo la presencia de Dios. Adiós, santo, 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 a la verdad, la suenecia. ¡Aleluya! ¿Quién es ese rey que se evite de poder? Es Jehová, varón de guerra ¿Quién es ese rey que se evite de poder? Es Jehová, varón de guerra En tu nombre, Padre En tu nombre, mi Jesús Todas rodillas se adotarán Se postrarán y protestarán Que tú eres el salvador ¡Adiós! En tu nombre, mi Jesús Todas rodillas se adotarán Se postrarán y protestarán Que tú eres el salvador ¡Aleluya! Entre las naciones se levantan, Señor Es Jehová, varón de guerra En tu salva, marcas, salta del Señor Es Jehová, varón de guerra En tu nombre, mi Jesús Todas rodillas se adotarán Se postrarán y protestarán Que tú eres el salvador En tu nombre, mi Jesús En tu nombre, mi Jesús Todas rodillas se adotarán Se postrarán y protestarán Que tú eres el salvador Que tú eres el salvador ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cristo! 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 ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, sí, Señor! ¡Los santos te alaban! ¡Oh, Dios! ¡Los santos te alaban! ¡Oh, Dios santos te alaban! ¡Aleluya! Señor, tú venciste, Padre, al enemigo, Señor Y nos ha dado, Señor, victoria, pobre Victoria, Señor, aleluya Y libertad por alabarte, mi Rey Para exaltar tu nombre, Señor Con iglesia, alabame El Señor te hará el espíritu de poder Y no de cobardía Espíritu de poder, aleluya Oh, sí, Señor, llena con el santo Victorioso es mi Cristo Victorioso es mi Rey Victorioso es mi Rey Me ganó la batalla el enemigo Y me dio la libertad Me ganó la batalla el enemigo Y me dio la libertad Con jubilo le alabaré Con pandero le exaltaré Mostrado a sus pies Humillado le adoraré Con jubilo le adoraré Con jubilo le adoraré Con pandero le exaltaré Sí, Señor Mostrado a sus pies Humillado le adoraré ¡Oh, Dios! ¡Oh, Padre! ¡Para por su matrips! ¡Hitoremos mi ascoltar! Vicente a su majestad Levantemos sí, amarray Le levantemos nuestras manos y adoremos Vicente a su majestad ¡Vigorioso la alabaré! ¡Vigorioso la adoraré! Por tu amor diga que tú, a Jesús el Salvador, victorioso le alabaré, victorioso le adoraré, por tu amor diga que tú, a Jesús el Salvador. Oh Jesús, bendíquete Padre en esta noche, toma tu pueblo Señor, ahora, ahora Padre, en el nombre de la Jesús, aleluya, oh si Señor, Jesús, oh Dios glorioso, oh si Señor, te alabamos Padre en esta noche. Santo, Santo, Santo es el Señor, aleluya, oh Dios glorioso es mi Cristo, glorioso es mi Rey, glorioso es mi Cristo, glorioso es mi Rey. Me ganó la batalla el enemigo, y me dio la libertad, me ganó la batalla el enemigo, y me dio la libertad. Con jubilado le alabaré, con pandero el extraño pared, por tu amor diga que tú, a Jesús el Salvador, victorioso es mi Cristo, glorioso es mi Rey, glorioso es mi Rey. Poderoso es mi Cristo, poderoso es mi Rey, levantemos nuestras manos y adoremos, y sacaremos su majestad. Sí, Señor, levantemos nuestras manos y adoremos, y sacaremos su majestad. Victorioso le alabaré, victorioso le adoraré, con su amor y gratitud, con Jesús el Salvador. Victorioso le alabaré, victorioso le adoraré, con su amor y gratitud, con Jesús el Salvador. Oh, sí, Señor, oh, Dios glorioso eterno, Padre, oh, Dios, oh, aleluya, aleluya, oh, Dios, oh, Padre, oh, Dios, gloria, oh, Dios, gloria, oh, Dios, gloria, oh, Dios, gloria, oh, Jesús. Irod Regreñeo, desciende, desciende, aleluya, 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 aleluya. ¡Sí, Señor! Oh, brindale palmas, iglesia, arábrele, arábrele, arábrele. Oh, ahí, ahí, ese poder, ese poder, aleluya, oh, se rompe toda cadena del enemigo, toda perturbación, Señor, aleluya. Oh, y Padre Santo reprende, Señor, porque hay poder en la sangre tuya. Oh, y poder, y poder, y poder, y poder, y poder, 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 poder Oh, gloria, 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 gloria Oh, llena, 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 llena Oh, sí, Señor Poder, 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 aleluya Oh, y ahí, alábanle, alábanle, alábanle Ven a la iglesia Oh, sí, Señor Oh, aquel que cambió tu vida Aquel que saca tu vida Aleluya, dice la palabra el Señor Oh, ahí, 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 ahí Oh, Dios ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová, varón de guerra Con gozo, con gozo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Padre de Amado Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Dios Santo, 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 santo Oh, Dios Oh, Señor Te la vamos, Padre Oh, Jesús Te cantamos tu nombre Oh, sí, Señor Santo, 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 santo Aleluya Oh, Dios Oh, Jesús Alavance del Espíritu Oh, Dios Aleluya El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Está tocando todo mi Señor El Espíritu Santo de Dios Está llenando todo mi Señor Tocame, tócame, tócame con tu poder Quiero sentir el toque de tu amor Lléname, lléname de tu poder Quiero sentir el amor, mi Señor Tocame, tócame con tu poder Quiero sentir el toque de tu amor Lléname, lléname de tu poder Quiero sentir, quiero sentir, toca, toca todo mi ser, llena llena de tu poder, que tu Espíritu fluya en mí, para alabarte a ti mi Dios. Toca, toca todo mi ser, llena llena de tu poder, que tu Espíritu fluya en mí, para alabarte a ti mi Dios. El Espíritu Santo de Dios, está sanando todo. El Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. El Espíritu Santo de Dios, está sanando todo. El Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Sáname, sáname, oh mi Dios, quiero sentir tu sanidad. Hóngame, hóngame de tu poder, quiero sentir, toca, toca. Sáname, sáname, oh mi Dios, quiero sentir tu sanidad. Hóngame, hóngame de tu poder, quiero sentir, toca, toca. Hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu fluya en mí, para alabarte a ti mi Dios. Hóngame, hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Hóngame, hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Restaura, Señor, aleluya, restaura, Padre, las vidas, Señor, porque hay poder de sangre tuya, Padre. Hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. El Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. El Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. El Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Hóngame, hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu fluya en mí, para alabarte a ti mi Dios. Hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Hóngame, hóngame, hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. Hóngame de tu poder, que tu Espíritu Santo de Dios, está huyendo todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Así es el salvado que está en la buscar, Dios, ve Ya se lo llevaron al salvado que no puede más Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser ¡Santo! Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser ¡Aleluya! Límpiame de nuevo, quiero sentir de tu poder La distancia de tu alma, para sentirlo yo mejor Límpiame de nuevo, quiero sentir de tu poder Límpiame de nuevo, para sentirlo yo mejor ¡Aleluya! Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí y toma mi ser ¡Aleluya! Necesito más nerd, necesito más ilusión Y en las fuerzas del nore Necesito más ilusión Necesito más nerd, necesito más ilusión Y en las fuerzas del nore Necesito más ilusión ¡Certo! Necesitamos más ilusión ¡Haltos palmas! Saltando, saltando, saltando Danzándose a goza, danzándose a goza Aleluya, reciba, reciba, reciba Reciba, reciba el poder de Dios en esta noche A la libertad del Espíritu Santo Oiga el salvador de Cristo A la libertad del Espíritu de Dios en esta noche Santo Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser ¡Aló, dale! Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser ¡Ahora! Límpiame de nuevo Quiero sentir de tu poder Reciba, 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 reciba Para sentirlo yo de verdad Límpiame de nuevo Quiero sentir de tu poder Reciba, reciba, reciba Para sentirlo yo de verdad A la libertad del Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser ¡Ahora, de la libertad del Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser ¡Ahora, de la libertad del Espíritu Santo, ven a mí, toma mi ser ¡Oh, Pomboso! Necesito más reto, necesito más reto Y a las fuerzas en la luz, necesito más reto ¡Siga, siga, siga! Necesito más reto, necesito más reto Y a las fuerzas en la luz, necesito más reto ¡A la hora Pomboso! ¡Hasta palmas! ¡Palmas! ¡Pomboso! ¡Danzando! ¡Saltando! ¡Danzando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Reciba! 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 ¡Reciba el fuego de Dios! ¡Oh, Santo! Si mi pueblo me buscaré de corazón Yo le llamaría mi poder, dice el Señor Si te desventiendo con los caminos Yo escucharía, pero como no te arrepientes Por lo tanto, lo que doy gozo Aquel que se arrepiente ¡Abre tan palmos! ¡Palmos! ¡Palmoso! ¡Oh, Dios! ¡Toma, toma, 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 toma! Recibiendo el poder re Recibiendo la unción de Dios ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aleluya! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Oh, Santo! ¡Santo! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Aleluya, aleluya, aleluya Jesús, 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 Jesús Jesús la naceré Ahora todos juntos Aleluya 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 Vuestra locura para Cristo Vuestra locura para Cristo Vuestra locura para el rey de reyes Vuestra locura para Cristo Aleluya Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Gracias por ver el video.